Música Mucho más cómodas, se las pudo manipular muy fácil El muchacho nos explicaba y ellas nos han explicado que con el tablero o con un control Es este, que también se puede manipular con este control Entonces es muy fácil Y no se cansa uno tanto como la espalda, la cintura Está en una sola posición Camas modernas, eléctricas Que tienen facilidades para que el paciente pueda subir o bajar de la cama Cambia de altura Y tiene una zona que protege de las radiaciones que se producen con los rayos X Cuando se tienen que tomar dentro de la cama De manera que ya no se incomoda al paciente cuando se toman placas Sino que ya directamente en la cama se pueden tomar las imágenes radiológicas Música 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 Música